bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo vengo a mostrarte el fuetazo que le dio Chocofei a Yomer el Meloso sacando cara por Anuel y por Rochi y también vengo a mostrarte el foto se la deja caer a Rochi y también Kiko el Crazy le manda fuego en su último concierto señores les voy a explicar para ustedes vámonos con esto de una vez porque miren que está pasando ustedes saben que Kiko el Crazy está en RD y Kiko el Crazy está tocando Parley Party uno de los mejores shows en vivo es Kiko el Crazy Kiko el Crazy un tigre que aprovechó esa oportunidad que se le dio en el negocio hoy en día es una representación a nivel internacional aunque muchos no lo quieren admitir pero es así tiene tema ese tema se acabó la cuarentena con yo voy a decir eso ocurre en el mundo pero feo en Tito hasta en el continente hacía el control de chino coreano otro de vaina haciendo videos o sea Kiko el Crazy es un fajador pero vemos que él no le baja el guante a Rochi RD y en su última presentación aquí en República Dominicana miren lo que él dice llévatelo junto llévatelo 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 junto 75 millones después que se abría en la discoteca lo que me dan por un party en usa a mí no cabe en una maleta ocha hora la acuérdate 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 dando vueltas como un tronco esta noche no me acuérdate pa' amanecer la calle de verdad yo estoy dispuesto uno una botella de wiki una mala que cuando llévatelo 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 75 millones después que se abría en la discoteca lo que me dan por un party en usa a mí no cabe en una maleta ocha ustedes saben que Rochi en el en vivo dice van 75 millones después que abrero en la discoteca que está pegado en ese en vivo él prácticamente lo que está haciendo una respuesta para ese en vivo porque esto también es como un en vivo o sea no se sorprendan si esto lo ponen a rogar como un en vivo una tiradera para Rochi porque así es que yo lo veo porque está sonando prácticamente igual que lo en vivo que está haciendo Rochi que está haciendo Braulio Fogón bueno ahí le estuve mostrando lo que dice Kiko el Crazy sobre Rochi en su última presentación me da saber aquí en la caja de los comentarios tu opinión referente a esto que hizo Kiko el Crazy mandándole fuego a Rochi RD en su última presentación ya luego con esto vamos ahora con esta con el FOTEL que se la dejó caer a Rochi ustedes miran el percance que tuvo Rochi con los DJ Mami Flow la vaina que yo le traje todo detallado acá en el comunicado que Rochi tiró él anunció de que se iba a quitar por un tiempo de la música porque no lo aguantaban anyway según tengo entendido Rochi está cumpliendo los compromisos de que se va de vacaciones por un tiempo por par de semanas cosas que yo sé que le va a sentar bien a él señores que se relaje porque Rochi tiene demasiado tiempo trabajando pisado ahí pisado ahí pisado ahí ¿qué pasa? sabemos que el FOTEL en 17 años una nueva temporada el FOTEL estuvo en la cabina de DJ Skov le mandó fuego directo a Rochi o sea lo quemó feísimo pero también el FOTEL está lo que es muy activo lo que está pasando en las redes sociales también el FOTEL recientemente se encuentra preparando el Remi del tema Sasa está muy duro ese tema del FOTEL en el Remi vienen si no me equivoco yo me en el Meloso o Braulio Fogón o sea vienen un par de tigres bien en el Remi de la Sasa entonces el FOTEL vio el comunicado de Rochi que anunció que se retiraba por un tiempo y reaccionó a eso y mira lo que él dice dice el FOTEL tiene que retirarte obligado claro es que tú no aguantas lo que viene frenó dañado o sea el FOTEL es lo que quería decir yo aquí de que Rochi tú te estás retirando obligado porque tú no vas a aguantar con lo que yo vengo tú no vas a aguantar con lo que viene recuerden para los que no tienen conocimiento de que la unificación que yo tenía se empañó y se dejó caer luego de que el FOTEL comenzó a hacer coro con el Alfa colaboró con el Alfa pues vimos como que ellos y Rochi no se han llevado bien hasta tal punto de que ya hoy en día se están mandando fuego a lo claro y directo me da saber tu opinión referente a esto del FOTEL ya que él dice de que Rochi no iba a aguantar lo que viene que por eso se retiran me da saber tu relación referente a eso aquí debajo en la caja de los comentarios vámonos al último tema este tema Chocofei señores miren que está pasando ustedes vieron que yo le hablé en uno de mis videos pasados de que Yomel había dicho que Anuel no tenía cuarto para firmarlo cuando un nuevo talento le dije oye Yomel a tu diligencia con Anuel que está firmando gente aquí que Yomel dijo que no que Anuel no tenía cuarto para firmarlo Chocofei vio esta publicación en nuestra cuenta de Instagram arroba sosobritas por eso yo siempre te insisto y te motivo de que si tú no me sigues te pierdes muchas cosas porque ahí tú sabes que mi página era Mouthfire dale ahí en la caja los comentarios el primer mensaje que yo te desfijo ahí tú nada más tienes que darle clic a ese link y te manda directamente para allá Chocofei nos dejó un comentario en nuestra página respondiéndole en esa publicación que hicimos de Yomel donde Yomel alega que Anuel no tiene cuarto para firmarlo y dice Chocofei por favor no dejen hablar a este tipo cada vez que habla es un huevo que pone un hombre que le firmó a otro para que le paguen cinco millones que debía de contrato y se ríe es verdad que a ti no te firman por cadena no nada de eso no nada de eso te la doy ahí a ti te firman por dos cadenas y dos reloj empretado y ya te lo quitaron nada más le queda la cadenita de la alfa oye man no te compare chico los Illuminati MMG bueno le bajó fuerte Chocofei ahí a John Meryl Meloso todavía John Meryl Meloso no ha reaccionado a este fuertazo que le dio Chocofei pero yo me voy a mantener dándole seguimiento a ver porque la vaina este inicio de año pues como que se está tornando un poquito caliente entre los muchachos del patio pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre este fuertazo que le manda Chocofei a John Meryl Meloso defendiendo a Noel Doblea déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de Yan Yan y disfrute de este éxito titulado no ronco no amago en colaboración de chimbala y sujeto apoya a los buenos apoya a Yan Yan chau chau